El Ministerio del Trabajo ha venido haciendo una labor muy fuerte de inspección, violencia y control. Inclusive tenemos un equipo URI cuando se presenta un accidente laboral. Y es cierto, en minas y canteras en el sector hidrocarburos, por ser un riesgo conocido y alto, se han presentado varios accidentes mortales en la ciudad. Estamos investigando varios, pero también ya hemos sancionado, porque hemos encontrado incumplimiento a las normas de seguridad y salud en el trabajo. De esto va el Ministerio a presentar un informe, cordialmente los invito, en el primer trimestre de 2020, un informe que tiene que ver con la accidentalidad en el municipio y qué ha realizado la Oficina Especial de Barranca frente a las investigaciones que se ha llevado a cabo y cuál ha sido el resultado de estas investigaciones. ¿Cuáles han sido las sanciones y cuáles han sido las normas que hemos encontrado? ¿Se han vulnerado o hay incumplimiento de las mismas? Hay accidentes mortales alrededor de casi que uno por mes en el 2019 y reportes de accidentes graves que implican fractura de miembros superiores, inferiores, huesos largos. También tenemos un incremento del reporte. Entonces, inclusive, encontramos varias situaciones en donde por empresa se dan dos y tres accidentes de este tipo, lo que significa que ahí vamos a poner los ojos en la labor de inspección, vigilancia y control, porque algo está pasando cuando un mismo empleador presenta varias situaciones de este tipo. Gracias. 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 Gracias.